J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta J de B se te abre la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Aquí están los peloteros por las 5 herramientas Casi 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 Puntialeta, puntialeta, puntialeta. En la JDB se te abren la puerta. Puntialeta, puntialeta, puntialeta. Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Todos los escabes pueden pasar a tomar. Casi, 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 casi. ¿Qué lo vamos a filmar? J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Y el nuevo el molleto Pipe en el demente JDB, la plataforma de los prospectos Julio Basora, dime que lo que es Y los entrenadores Que bajen los prospectos Para la JDB La Real Plataforma